Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 7 de septiembre. Jóvenes nicaragüenses exiliados reivindicaron su derecho a permanecer en Nicaragua, que les fue arrebatado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El equipo de Nicas Migrantes de Confidencial promovió una charla virtual sobre las experiencias y opciones de los jóvenes migrantes que han logrado continuar sus estudios y su vida en otro país tras dejar Nicaragua. Los jóvenes Grismel Valdizón, exiliada en Costa Rica, Brenda Merlo en Estados Unidos y Santos Méndez en Guatemala, compartieron sus experiencias. Respondieron preguntas de otros jóvenes que siguen en Nicaragua, pero están interesados en migrar. En la conversación también describieron los diferentes escenarios con los cuales pueden encontrarse. Grismel Valdizón opinó que no es igual migrar para una persona que cuenta con un pasaporte y visa que para otra que no cuenta con estos documentos. A ella le tomó un año y medio retomar sus estudios en Costa Rica en calidad de refugiada, lidiando con trámites y exámenes. En Nicas Migrantes de Confidencial, lea la noticia completa. El ataque sistemático del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra del clima de negocios en Nicaragua frena el crecimiento de la inversión privada nacional y la atracción de nuevas inversiones extranjeras, opinan cuatro empresarios y economistas en declaraciones a confidencial. Desde 2018 a la fecha, la dictadura en Nicaragua ha cerrado más de 3.200 ONGs y 27 universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana UCA. Además, ha confiscado negocios y propiedades privadas, como las del empresario nicamexicano Mario Hurtado y el nicaragüense Piero Cohen Ubilla. Un experto en finanzas aseguró que el riesgo país aumentó significativamente debido al irrespeto al Estado de Derecho y la politización de la aplicación de la ley, en especial en el ámbito empresarial y privado. Otro economista destacó que el sector privado se siente amenazado por el clima de indefensión jurídica, lo que significa que ninguna inversión está segura. Lea en Confidencial.digital el análisis completo. Periodistas nicaragüenses en el exilio consideraron que el jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, les declaró la guerra tras tildarlos de vividores y mercenarios de la información y acusarlos de promover un golpe de Estado contra el gobierno de Daniel Ortega. Avilés atacó el lunes a los medios de comunicación y les advirtió que con las Fuerzas Armadas y con la Patria no se juega, durante el acto por el 44 aniversario del ejército de Nicaragua. El director del portal La Mesa Redonda, Sergio Marín, apuntó que esas declaraciones significan un antes y un después de cómo el general Avilés está implicando al ejército en contra del periodismo, en un discurso que ya ha sido catalogado como de odio contra el periodismo en el exilio. Para el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, el general Avilés ataca a la prensa para mostrar su lealtad a la dictadura, pero aseguró que los comunicadores nicaragüenses seguirán haciendo periodismo. La Alianza Universitaria Nicaragüense Aún inició una campaña de incidencia política ante el Congreso de Estados Unidos, apelando a sus 535 miembros para que impongan sanciones contra la dictadura sandinista de Daniel Ortega y específicamente contra el ejército, que llamaron sandinista. La iniciativa incluye el envío de una carta a cada congresista estadounidense relatando la grave situación del país bajo el control de la dictadura sandinista y la colaboración del ejército y la policía para cometer los actos represivos. Esta iniciativa se da tres días después del ataque del jefe del ejército, general Julio César Avilés, contra los periodistas independientes en el exilio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones al general Avilés, también al jefe del Estado Mayor, general Bayardo Rodríguez Ruiz y el director del Instituto de Previsión Social Militar, general de Brigada, Bayardo Pulido Ortiz. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.